En esto les cuento más, no pueden demandar porque son con unos manes pues de la vuelta Porque la niña es una hija, es la hija de el duro Aquí estoy presente La Elite Soundcard Es la hija de el duro La Elite Soundcard ¿Quién te hace vibrar? Car Car No pueden demandar porque son con unos manes pues de la vuelta porque la niña es una hija, es la hija de el duro La Elite Soundcard Es la hija de el duro Le cortaron el cabello, le ponen una puñalada y se tiene que quedar así La Elite Soundcard 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 Vin Soundcard ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!